Teníamos el sorteito de las entradas, teníamos por la última sesión de Freud, ahí estamos. Vamos a ver quién se lleva a las entraditas. Buenos días por las entradas del teatro. Ricardo 069, felicitaciones por fomentar la cultura. Gracias, gracias. A ver, tenemos la fotito, ¿se puede ver la fotito? ¿Se puede bajar? Yo sé que les complicó la onda. A ver, ahí está. Ah, mirá, qué bueno. Ahí está, foto. Vamos con la siguiente. Vamos con la otra entradita, a ver quién se la lleva. Mirá, ahí se va Ricardo al teatro Sarmiento. A ver, la última sesión de Freud. Ahí está, buenos días. Quería participar por las entradas del teatro. Carlos 327, ahí se va Carlos también al teatro. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Los dejamos en compañía del mejor contenido, del mejor lugar que es Telesol. Nos vemos mañana, puntuales, para compartir otra mañana inquieta. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias.